Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video les vengo a mostrar el desafío Anota un gol con el balón de fútbol como Neymar Jair. En este momento aprovecho para decirles que no se olviden de darle like, comentar y suscribirse ya que de esta forma me ayudan a seguir creando contenido de este tipo. El siguiente desafío es muy sencillo, únicamente tenemos que caer en esta ubicación. Lo único que tenemos que hacer en este desafío es anotar un gol y nos lo estaría contando. Igual nos da una recompensa por terminar este desafío. Esta recompensa te la da al anotar un gol con el balón de fútbol como Neymar. Y esta última recompensa te la da al final de hacer todos sus desafíos. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, comentar y darle like.